experiencia en compras mi nombre es rené domínguez escalona y bueno en esta ocasión te traigo esta nueva experiencia de la que te quiero platicar pero antes de platicar la quiero que te suscribas te invito a suscribirte a mi canal es totalmente gratis apretando el botoncito rojo y bueno resulta ser que la semana pasada había una promoción a través de la página de bonafon.com y que yo me enteré de esta promoción a través de una página que se llama promo descuentos donde anunciaban que en la página bonafon están ofertando dos garrafones con el líquido y el plástico más cuatro botellas de sabor bonafon dulce del litro cada botella en este caso es de piñe y de guayaba esta promoción estaba a través de la página de bonafon.com en 135 pesos y bueno yo aproveché y compré dos promociones 135 y 135 pesos leí algunos comentarios en la página de promo descuentos que no bonafon no entregaba a domicilio aunque tú entregaras aunque tú así hicieras el pedido no te entregaba y bueno yo quise probar a ver si esto era cierto y por lo tanto pues hice dos órdenes y tal cual el día que me dijeron que lo iban a entregar lo entregaron 28 de noviembre del 2020 hoy es sábado y bueno hoy me contactó el repartidor de bonafon vía whatsapp bueno primero me habló después me dijo que le enviara mi ubicación vía whatsapp se la envié y me dijo que me iba a entregar las promociones en la tarde y tal cual así pasó así fue y aquí tengo las dos promociones 135 y 135 tal cual aquí les voy a dejar unas capturas de pantalla de la compra en línea y esto lo que me gustó es que es una entrega de pedidos a través de la página en línea pero es entrega pago contra entrega es decir cuando llegas ya llegan a tu domicilio y ya te entregan la promoción en este caso las dos promociones ahí yo realizo el pago el pago no se realiza en la página en línea no tienes que introducir ninguna tarjeta ni nada sino ellos ya cuando te van a entregar y ahí realizas el pago después me gustó me gustó el servicio es la primera vez que lo pruebo y además me gustaron las promociones y bueno espero que te haya gustado esta experiencia de compra en bonafon.com en la tienda oficial de bonafon.com a mí me gustó no me fallaron en nada y bueno espero que te haya gustado si te gustó este vídeo deja tu like si tienes alguna duda déjalo en la caja en los comentarios comparte y te invito a suscribirte es totalmente gratis y es dándole click al botoncito rojo que está aquí abajo muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente vídeo